Aperturando precisamente los programas de concurrencia para que todos los productores puedan hacer sus peticiones en tiempo y forma. No está definida la fecha de cierre, pero seguramente serán tres semanas nada más. Por la premura del tiempo en esta ocasión, nosotros consideramos que es el tiempo suficiente, porque en años anteriores se juntan precisamente los últimos dos días, se llenan las ventanillas. Hoy la sugerencia es que lo hagan desde el principio, que vayan, registren sus proyectos. Y afortunadamente la cantidad de recursos que se van a tener van a ser las de este año 2017 que se está ejerciendo y que incluso estamos cerrando programas. Invitamos a los productores a que no hayan cumplido con el 100% de los documentos. Ya hay muchos avances en todos. Que vengan y cierren sus proyectos y sus programas para que no se les pida la devolución del recurso. Ya vía Zagarpa, que son los normativos con nosotros, y que incluso ahí entra hasta la PGR, en las peticiones de divisiones, porque son recursos federales y recursos públicos. Y bueno, pues sí, muchos productores han cumplido muy bien. La mayoría, quedan muy pocos. Sabemos que a veces se les complica el tema de los recursos, de las aportaciones. Pero se está trabajando en poder cerrar. Somos uno de los estados más avanzados en cuanto a los cierres financieros. Y estamos preparados ya para 2018, para aperturar las ventanillas, como les repito, el día 8 de enero. Y que registren sus proyectos en cuanto a materia ganadera, agrícola y pesquera. Ahora, ¿cuánto se cerró para 2017? ¿Con cuántos centavos? ¿Y a qué programas principalmente? Bueno, hablamos, si hablamos de todos los recursos, nosotros siempre estamos midiendo entre recursos estatales, federales y productores, hablamos por alrededor de los 807 millones de pesos. En eso oscila. La concurrencia es solamente uno de varios programas que se manejan. Y en concurrencia debemos traer alrededor de 45 millones de pesos aproximadamente. Para el 2018, ¿hay expectativa de que empiece a partir de cuándo ya los recursos asignados? Bueno, los recursos asignados, la dictaminación será más rápida. Depende mucho de cuándo lo que es la zagarpa radique los recursos al estado para poder ir haciendo entregas. Seguramente, si llegan los recursos en tiempo, que así lo ha manifestado la federación, podrán entregarse en los primeros meses del año. De lo contrario, pues, una vez hasta que pasen los procesos electorales, que ahí obviamente las entregas siguen, pero deben de tomarse todas las precauciones necesarias para no incurrir en ninguna violación a la ley. Finalmente, ¿qué es lo que más se atendió por parte de las solicitudes que los campesinos o los productores solicitaron? Bueno, en materia agrícola y pecuaria es donde llegan más solicitudes, podamos decirlo. Y sin descuidar también la materia, lo que es la pesca, ¿no? Hay muchas solicitudes atendidas. Creo que en lo general se atendió a todos los sectores. De acuerdo, esperemos. Gracias, secretario. Buen día. Ahí estás. Igualmente, feliz Navidad si ya no te toca verte. Que la pasemos bien. ¡Gracias! ¡Gracias!